¿Qué es la demanda trimestral de un bien para el año 2014? Supongamos que en los últimos cinco años la demanda trimestral de un bien ha registrado el siguiente comportamiento. Determinar el consumo trimestral de ese bien para el año 2014. Observemos que tenemos la demanda por trimestre 1, 2, 3 y 4 por cada uno de los años. Año 2009, año 2010, 2011, 2012 y 2013. Iniciamos la solución del problema. Por promedio simple se determina la media de cada uno de los trimestres. Recordemos que la media es la sumatoria de todos los datos divididos sobre el número de observaciones analizadas. Para el trimestre 1 sería la sumatoria desde 7,850 hasta 8,488 dividido en 5 que son los datos o observaciones comprendidos desde los años 2009 hasta 2013. Para el primero da 8,150,2 de la misma manera se procede para el trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4. Luego se halla también el promedio de todas las medias halladas desde 1,850 hasta 8,429,8 dividido sobre 4 que son los datos analizados. Nos da un valor de 8,436. Ese dato lo vamos a utilizar más adelante para determinar el índice o factor multiplicador para cada trimestre. Luego se halla el índice o factor multiplicador para cada trimestre. Índice 1, índice 2, índice 3 e índice 4. Se halla de la siguiente manera. Para el índice 1 se toma el promedio del trimestre 1 que es 8,150,2 y se divide entre 8,436. Para el índice 2 se toma el valor 8,909,2 dividido entre 8,436. Para el índice 3 se toma el valor 8,254,2 dividido entre 8,436. Y para el índice 4 se toma el valor 8,429,8 dividido entre 8,436. Sumamos los cuatro valores hallados y los dividimos entre los cuatro valores o datos hallados anteriormente. Nos tiene que dar 1. Por regresión lineal se halla la demanda total del año 2014. La primera ecuación y es igual a a más b por x nos permite hallar dicha demanda. Para hallar la variable a y la variable b vamos a trabajar estas dos ecuaciones. La primera que es la sumatoria de y igual a n que multiplica a a más b que multiplica la sumatoria de x donde n representa el número de datos o el número de años a trabajar. La segunda ecuación que es la sumatoria de x por y igual a a que multiplica la sumatoria de x más b que multiplica la sumatoria de x al cuadrado. Primero para poder empezar a reemplazar o hallar los valores que necesitamos para reemplazar en esas ecuaciones se suma o se totaliza por año cada demanda. Entonces para el 2009 la sumatoria es de 32.500 que es la demanda total de dicho año y así para 2010, 2011, 2012 y 2013. Y hemos hallado la demanda total por año. Se organiza la información de la siguiente manera. Columna de años que va del 2009 al 2013. Columna de ventas que es el total de todas las demandas por año y la denominamos variable y. Columna de x que es la enumeración de los años del 0 a 4. Luego la columna del x por y que es la multiplicación de cada uno de los valores de la variable x por la variable y. Y luego la columna de x al cuadrado que es multiplicar los valores de x por sí misma. Se totalizan cada una de estas columnas porque esos valores los vamos a necesitar más adelante para poder reemplazar en las ecuaciones vistas anteriormente. Y la de x al cuadrado, tal como lo están viendo en este momento. Con los valores hallados anteriormente, reemplazamos en la ecuación 1 y en la ecuación 2. La ecuación 1 quedaría así. 168.720 igual a 5 por A más 10 por B. La ecuación 2 quedaría 343.720 igual a 10 por A más 30 por B. Para poder hallar el valor de A y el valor de B, podemos resolver esas dos ecuaciones por los métodos de eliminación, sustitución, reducción. Para este caso estoy multiplicando la ecuación 1 por menos 2 para convertir 5A en menos 10A. Ese menos 2 afecta absolutamente a todas las cantidades o valores que hacen parte de la ecuación. Entonces, la primera ecuación, al ser multiplicada por menos 2, nos quedaría menos 337.440 igual a menos 10A menos 20B. Al sumarla con la ecuación 2, eliminaríamos 10A menos 10A y entonces quedaría 0. Esto, al resolverlo, queda que B es igual a 6.280 sobre 10 igual a 628. Ese es el valor de B. Luego, podemos reemplazar ese valor en cualquiera de las dos ecuaciones, en la 1 o en la 2. Para este ejercicio, hemos reemplazado en la ecuación 1, quedando así. 168.720 igual a 5A más 10 que multiplica a 628, valor de B. De ahí de esa ecuación podemos encontrar el valor de A. Todo lo que está sumando pasa a restar, todo lo que está multiplicando pasa a dividir, quedando 168.720 menos 6.280 sobre 5 igual a A. Y al resolver esa ecuación, pues A es igual a 32.440. Reemplazamos esos valores en la ecuación de la línea recta, que es igual a Y igual a A más B que multiplica a X. Entonces Y es igual a 32.480, que es el valor de A, más 628, que es el valor de B, que multiplica a 5. 5 es el número de datos a trabajar, que sería el 2014, igual a 35.628, y ese valor me está representando la demanda total del 2014. Como tenemos que hallar la demanda por trimestre, esos 35.628 los dividimos en 4, que es el número de trimestres que tiene un año, y nos da 8.907, ese 8.907 es la demanda sin ajustar por trimestre. Luego se halla la demanda ajustada por trimestre, de la siguiente manera. Multiplicamos 8.907, que es la demanda sin ajustar por trimestre, por su factor multiplicador. Y lo mismo para el trimestre 2, 8.907 por el factor multiplicador. Trimestre 3, 8.907 por el factor multiplicador. Y por último, trimestre 4, 8.907 por el factor multiplicador del trimestre 4. Y se proyecta la demanda ya ajustada, para cada uno de los trimestres que hacen parte del 2014. Al sumar estas demandas del trimestre 4, trimestre 3 y trimestre 1, debe sumar exactamente la demanda total del año 2014, 35.628, el valor hallado anteriormente. Más información www.más 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 información www.m